Llegó a Canadá hace 13 años como diplomático panameño. Se estableció en el país norteamericano al terminar la administración y durante la última década se ha dedicado a la educación en esa nación. Hoy es reconocido como uno de los 25 inmigrantes más destacados. Él es Isaac García Citón. Una vez que llegué como residente permanente, empecé a trabajar en el sector universitario. Y es ahí donde tengo la mayoría de mi carrera profesional en Canadá. Trabajé en la Universidad de McGill en Montreal, trabajé en la Universidad de York en Toronto y acabo de empezar con una nueva posición en un nuevo rol y un nuevo portafolio en la Universidad de Ryerson en la ciudad de Toronto, que también es una de las más grandes. Tenemos alrededor de 46 mil estudiantes en licenciatura y otros 10 mil en programas de postgrado. Sus contribuciones fueron plasmadas en la revista Inmigrante Canadiense que a través de un jurado y votaciones en línea, seleccionaron entre cientos de perfiles al panameño por su labor académica. Es la publicación más grande en Canadá, centrada en aspectos de los newcomers, como les decimos en inglés, o sea, los nuevos arribantes a Canadá o inmigrantes. Y está también patrocinada por el Banco Real de Canadá, que es el banco más grande en Canadá. Este no es el primer reconocimiento de Isaac. En el 2018 fue nombrado como uno de los hispanos canadienses más influyentes. En el 2018 también fui reconocido como uno de los influyentes hispanos canadienses, entonces en ese contexto me nominan para este premio de los 25 más destacados. Europeos, africanos y refugiados sirios fueron homenajeados junto a García Citón en esta nueva premiación. Esa lista es una muestra mínima de las contribuciones que hacemos los inmigrantes todos los días hacia nuestro país, ¿no? Hacia este país. Y entonces considero que es importante que haya ese espacio para ese diálogo, para que corporaciones, tanto a nivel público como privado, le den esa oportunidad a los inmigrantes que están transicionando a estos trabajos en Canadá. Tratemos de ser mejores ciudadanos globales. Y al ser mejores ciudadanos globales, yo considero que entonces seríamos mejores ciudadanos entre nuestros propios países también. De ascendencia chiricana, pero criado en la ciudad capital, también se desempeñó como vicecónsul de Panamá en Nueva Orleans, Estados Unidos, durante dos años. Hoy es reconocido por destacar entre los más de 6 millones de inmigrantes que habitan en Canadá. Gracias. Gracias. Gracias.